ah y hey que pacha se vale muy buena que voy de melotra un nuevo vídeo en este caso de los de blanco 2 estamos aquí en una partida vámonos de una en la recámara venga la vamos vamos en una recámara y bueno pues os voy a dejar aquí una partidita y a ver qué tal sale o dejaré una dos o tres depende de lo rápido que sea quedamos ya el último está por aquí fácil y sencillo bueno llevo 115 puntos hemos hecho una rachita bastante rápida y pilla vale muy bien siguiente ataque autorizado y vamos a ver qué tal vale este pilla primero este segundo va a ir vamos vamos a intentar ganar la partidita vamos a ver ahí me he atacado fallo esto no me gusta los duelos esto vale 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 y me ha dado no pasa nada vamos a ver no me quiero arriesgar mucho mira este vale fácil aquí el tiroteo me perseguí a uno me he intentado wow madre mía estoy imposible me voy a hacer el lío ahí está vale vale 5 minutitos hay que ir quedamos dos quedamos dos quedamos dos ¿por qué quedamos? si quedamos dos vale quedamos uno uno quedamos uno vamos muy bien vamos allá hasta que estén todos muertos por aquí hay uno a ver si no se me escapa vale se ha ido corriendo no está aquí está ahí está ahí me hace el lío se están pegando ahí a ver si le engancho toma se ha quedado parado menos mal ahí se la lleva vale por aquí tiene que aparecer alguno aquí viene vale me rodean vámonos esa es esa triple ahí o cuatro va a sumar la cabecina no va a seguir por aquí hay uno parado vamos racha de 5 creo que solo queda uno no, no, no queda mucho vale por aquí viene uno se la lleva vale, vale, vale vamos racha de 7 racha de 7 creo cuántos quedamos quedamos dos o sea ahora solo uno uno contra uno y llevo 8 bajas vamos vámonos vámonos buena partida bueno pues esta ya es la cuarta y última partidita que vamos a echar y vamos a quitar a ver que tal nos sale este me lo quitan vamos a ver aquí hay dos sale aquí cobarde vale lo mata y este para mi vale bien madre mía que vale choc hace lío vale falsísimo comandazo y fallo la bala madre mía pero si ahora no hay ni una este va a pillar este va a pillar madre mía que es la gafa vale menos mal una bala le da vamos a ver y este donde sale vale 7-0 vale esto pinta bien esto pinta bien este me ha disparado vuelve y muere parece si que he eliminado si lo he eliminado vale quedamos quedamos tres jugando conmigo tres se me asoma la cabeza y fallo tío pero que malo no tío me mata no debería morir pero bueno me voy como a ver tengo todavía dos vidas mirad este vale lo pillo ahí desprevenido quedamos solo uno uno contra uno me espera me hace lío donde está arriba o abajo está ahí con miedo se ha tirado que guarro vamos a ver vamos a ver que pesado en aquella cobarde pero donde está y se va el jacuzzi ese de allí a la piscina te quiere pillar madre mía me está haciendo dos líos y me madre mía tú me cago que liada como pierda por esto que pesado tío madre no sé si tiene bala creo que sí supongo ven aquí no no bueno espero que os haya gustado el vídeo de hoy denle al like y eso sí no olvidéis suscribiros adiós no